Estamos trabajando ya desde hace un tiempo, una tesis doctoral lleva varios años de trabajo, utilizando todas las herramientas de comunicación que tenemos ahora como Skype y hasta WhatsApp para estar conectados a distancia, porque lo más importante es aprovechar estas tesis para poder trabajar en conjunto las distintas universidades del país, que estamos trabajando en el mismo tema para poder entre todos conseguir una masa crítica mayor para no ser puntos aislados que trabajamos solos. ¿Y cuál es el tema que se ha trabajado y que se realizan aportes desde esta tesis? En este caso es unos convertidores especiales de electrónica de potencia que permiten gestionar la energía que se produce desde distintas fuentes, especialmente las energías alternativas. ¿Qué implicancias tiene para que la gente que no conoce mucho del tema lo entienda? A ver, cada tipo de energía genera una tensión y una corriente dependiendo de su proceso físico interno. El problema es que nosotros en el enchufe tenemos 220 volts, 50 hertz. Entonces lo que hay que hacer es que convertidores electrónicos para adaptar la tensión y la corriente, y si es corriente continua o no, que generan unos paneles solares o un generador eólico, a los 220 volts, 50 hertz que tenemos en los enchufes. Eso implica muchísima tecnología en electrónica de potencia, en sistemas de control, en comunicaciones, y en especial esta tesis trata un convertidor que podría tomar la corriente continua, la tensión continua que genera un panel solar, y transformarlo en una tensión alterna trifásica que necesitaría, por ejemplo, un motor ya sea de una heladera o un motor para generar algún tipo de movimiento o inclusive un auto eléctrico. ¡Suscríbete al canal!